Se registra un accidente de tránsito en la carretera que dirige a Choluteca, exactamente en el desvío de las hormigas, una rastra, se llevó unas casetas y aparentemente una mototaxi dejando a una mujer herida, quien fue trasladada al Hospital General del Sur. Carretera Choluteca-Guazaule fue donde se registró este accidente hace unos minutos, nos confirma nuestro compañero Anderson Ponce. Mucha precaución, no nos vamos a cansar de decir precaución a todos los conductores.